Aquí estamos de nuevo con ustedes y yo pienso que ustedes como yo también piensan cuando escuchan un testimonio como el que hemos escuchado hoy, que una vez más se manifiesta aquella gran verdad de que para Dios nada es imposible. Este es un matrimonio que de no contar con Dios no estaríamos entrevistándolo aquí hoy, porque si hay algo que destruye a un matrimonio son las discusiones, las heridas y las ofensas que nos hacemos en un momento determinado cuando la ira se apodera de nosotros y encima de todo esto pues no somos capaces de reconocer nuestros errores, de arrepentirnos, de pedirnos perdón, de reconciliarnos y todo esto, esto es incompatible con un matrimonio. Entonces cuando vemos que esta pareja está aquí, entonces ustedes y yo coincidimos en que definitivamente para Dios nada es imposible y ellos son testigos de eso aquí. Yo quiero darle gracias a Dios por haber hecho este milagro que hizo en ustedes, de hacerlo capaces de amarse, de respetarse a pesar de sus miserias, de sus difíciles temperamentos, de sus situaciones cada uno particular y como Dios a ustedes lo capacitó para poder amarse y respetarse como lo están haciendo ahora. Yo pienso que esto es un ejemplo y un testimonio para los que están viendo este programa y que quizás están pasando por la misma situación, pero pensaban hasta hoy que eso no había nada que hacer. Hoy ustedes han venido con sus testimonios a decirles que sí es posible. Ustedes tienen dos hijos, ¿no? Sí. Sí. Y ¿qué están haciendo ustedes para sembrar esos cimientos de fe que al final, independientemente de que ustedes cambiaron de vocación, han sido los cimientos de fe que han hecho posible que este matrimonio sea posible? Sí, sí. ¿Verdad que sí? ¿Qué están haciendo ustedes y qué planes tienen ustedes con sus hijos para formarlos en la fe? Bien, nosotros tenemos un ministerio de evangelización y música, nosotros tenemos como plan ya familiar, nosotros rezamos el rosario todas las noches, siempre que podemos porque mayormente estamos en las actividades, nosotros pertenecemos a la renovación carismática y nuestros hijos van con nosotros donde quiera. Vamos al grupo de oración, vamos a un concierto, vamos aquí, allá van nuestros hijos. ¿Eso es así? Sí, vamos a la misa, juntos, o sea, ellos están absorbiendo todo eso a través de las actividades a las que nos invitan y el servicio que nosotros prestamos a través de la evangelización. Qué bueno. La oración en casa, el santo rosario, nosotros lo rezamos con ellos. La oración, ellos ya saben persignarse. ¿Y cómo responden ellos a eso lo que ustedes tratan de hacer? Mayormente ellos lo que dicen amén, pero ya. Son muy pequeños. Sí, pero ya dicen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hacen más o menos la señal de la cruz. La pequeña hora. Sí, repiten el nombre de Jesús, dicen Papa Dios que esto es muy importante, ya reconocen al sacerdote, dicen el Padre, que la iglesia, que las canciones la cantan y todo esto. Entonces, nuestros niños han sido una bendición para nosotros, como Dios sabe hacerla. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues que aprendan de lo que nosotros hemos aprendido, que conozcan a un Dios que ama tanto, como nos ha amado a nosotros y nos ha unido. Y muy probablemente no tengan que pasar por las dificultades que pasaron ustedes. Exactamente. ¿Qué le dirías tú a un esposo que ahora está pasando por una situación donde no puede controlar su temperamento, donde este temperamento y esta actitud, esta rabia interior que muchas veces nos acompaña, está destruyendo su matrimonio como estuvo a punto de destruirse el tuyo, por tu temperamento y por tu carácter. Y esa dificultad que tenemos para arrepentirnos, reconocer nuestro error y pedir perdón. Pedir perdón, yo siempre lo voy a repetir, nos engrandece, no nos empequeñece, nos hace más grandes ante Dios y ante los hombres. ¿Qué tú le dirías a ese hombre que hoy te está oyendo a ti y dice, yo soy igual que ese hombre, yo soy peor, pero tú tuviste la gracia de conocer al Señor? Amén. Que caiga de rodillas ante el Señor, que le pida al Señor que venga a ablandar esa piedra, porque el Señor lo puede todo, para Él no hay nada imposible y el Señor que te ama va a venir a ayudarte y va a venir a ayudarte de tal manera que tú vas a comenzar a amar a tu esposa, le vas a hablar mejor a tu esposa, la vas a perdonar, la vas a aceptar, la vas a tolerar, poniendo en práctica de eso que el Señor te va enseñando y de que un profesional también te puede enseñar, de que una lectura te puede enseñar, pero el Señor viene directamente a tu corazón. Amén. Viene a bendecirte, a amarte, a llenarte de su amor, de su misericordia, para tú también hacerlo con esa persona que tú amas y que te ama y que conviven juntos. Dios, el Señor va a hacer la obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Y tú qué le dirías a esas señoras que tienen un temperamento tan bien difícil, que han coincidido con tener un marido tan bien difícil y que en un momento ellas dicen, pero ¿en qué nos metimos? No, no vale la pena continuar con esto, como quizás llegaste a pensarlo tú en algún momento. ¿Qué tú tienes que decirle a estas señoras que están viendo el programa en este momento? Como dije al principio, si Dios no hubiera llegado a mi vida, esto no sería posible. Pongan a Dios como centro de sus vidas, denle la oportunidad de entrar en sus corazones, en sus hogares, en su matrimonio. Siéntense con sus esposos a dialogar y dense la oportunidad que Dios quiere, porque su matrimonio es una bendición de Dios y todo se puede con su gracia. Bueno, yo pienso que ustedes pueden decir lo que están diciendo con mucha propiedad, porque ustedes lo vivieron, lo sufrieron, ¿verdad? Pero sin embargo han podido salir adelante y saben, claro, que no lo hicieron solo. Que hubo alguien que los ayudó, que los acompañó, que le dio el sostén que ustedes necesitaban, que le dio la capacidad para poder morir a ustedes mismos para que pudiera manifestarse el amor de Dios en ustedes, el uno para el otro. Y ahora poder transmitirle ese amor a sus hijos. Que sus hijos mañana no tengan que pasar necesariamente por estas dificultades. Pasarán por otras, ¿verdad? Porque la vida es así, pero no por esta que ustedes pasaron, porque ustedes han descubierto cuál es el camino a seguir para que estas cosas, pues, caminen de una manera diferente, como debe ser, entre dos personas que se aman. Amén. Amén. Y ustedes demostraron que se amaban, en el momento de la dificultad se amaban, solo había que quitar las asperezas que habían. Yo recuerdo esa historia tan hermosa que hay de Miguel Ángel, cuando alguien, viendo su escultura tan hermosa, le dijo, ¿de dónde tú sacaste tanta belleza para ponerla en esa escultura tan hermosa que tú has hecho? Y él lo que le contestó fue, yo no puse nada ahí. Esa belleza que tú ves ahí, estaba en el trozo de mármol bruto que me trajeron. Yo lo único que hice fue quitar las partes que sobraban. Y yo pienso que eso es lo que hace Dios con nosotros. Somos como eso, como un trozo de mármol bruto, pero dentro de ese trozo de mármol bruto hay una figura hermosa, hecha a imagen y semejanza de todo un Dios. Una obra perfecta. Una obra perfecta. Ustedes, una obra perfecta. Un matrimonio perfecto. Solo había que quitar la parte. De las asperezas. Gracias por haber estado con nosotros, por haber querido venir a compartir su vida, su historia con nosotros. Yo sé que su testimonio es un instrumento para Dios llevar este mensaje a muchos corazones que ahora mismo lo necesitan. Y que reflejándose en la dificultad de ustedes, también hoy han encontrado un signo de esperanza. Amén. De que sí es posible. Si ustedes lo pudieron hacer, ellos también podrán hacerlo. ¿Verdad que sí? Sí, así es. Que Dios los bendiga a ustedes mucho, a su familia, que puedan seguir construyendo este hogar y que puedan seguir dando testimonio de que es verdad que Jesús está vivo. Amén. Ustedes son testigos de eso. Amén. Así es. Amigos queridos, hoy hemos visto una vez más cómo estos hermanos nos cuentan cómo ellos tuvieron que pasar por situaciones muy difíciles, como tú puedes estar pasando en este momento. Ellos también, como tú, llegó un momento en que creyeron que no había nada que hacer. Una de las cosas más difíciles que hay es vencernos a nosotros mismos. A veces creemos que lo más difícil es dejar el pecado como conocemos hoy. Que si hemos pecado en el adulterio o hemos pecado en la deshonestidad o en tantas cosas y a veces pensamos que una vez que nos dejamos, nos apartamos de esos grandes pecados, ya todo lo hemos solucionado. Pero entonces nos encontramos que una de las cosas más difíciles de vencer es a nosotros mismos. Es nuestro egoísmo, es nuestro individualismo, es nuestra falta de caridad y de amor. Y eso solamente lo puede lograr la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo te invito a abrir tu corazón y tu familia a la acción de Dios. Y tú verás que un día tú también podrás dar testimonio de que para Dios nada es imposible. Este ha sido nuestro programa de hoy. Hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga mucho y los llene siempre de su paz.